hola 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 a todos yo soy coni y pues este es un vídeo muy cortito son las fotografías de mis amigas y compañeras que participaron en la colaboración del grupo colegas y compañeras de nail art y pues estos son sus trabajitos espero que les haya gustado muchísimas gracias a todas por participar y pues nos estamos viendo muy pronto muchas gracias por esforzarse tanto chicas les mando un fuerte abrazo y espero que sea la primera de muchas colaboraciones gracias a todos por estar aquí y te invito a que le des like a este vídeo y que les dejes en los comentarios pues que te parecieron sus trabajos y aunque les dejes pues no sé su fe tu felicitación así es que muchísimas gracias en cajita descripción te voy a dejar los links de todas las chicas que están participando con sus vídeos en sus canales y por mi parte es todo les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy muy pronto bye y